También me preguntan mucho sobre los cuarzos, por supuesto que les voy a hablar muchísimo de cuarzo, pero muchísimo, porque los cuarzos son una maravilla, me encantan, ustedes lo saben. Y me preguntaron de abundancia, triunfo y prosperidad. ¿Yo cuál sugiero? Ojo de tigre, citrina, aventurina y rutilado. Claro, esos cuarzos no es que ya los traigo y ya voy a tener siempre abundancia y prosperidad. Pues sí, no es porque los traigas, es porque al traerlos contigo va a armonizar tus centros de energía que son los chakras. Al tener armonizados tus centros de energía, tú estás más plantado, más templado, más centrado y vas a ser más claro en las cosas que tú vayas a realizar. Y todo, todo, absolutamente lo de cuarzos y lo de pulseras y lo que hagamos siempre debe de ser con una actitud mental positiva, con mucha confianza y siempre agradeciendo el aquí y el ahora. ¡Suscríbete al canal!